La Palabra Viva La Palabra Viva La Palabra Viva Bueno, después de haber hecho esta invitación, vamos a orar. ¿Qué le parece si hace la oración? Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Amén. Te damos muchas gracias, Padre, porque nos das el privilegio de compartir tu Palabra con aquellos que están sedientos de escucharla, Señor. Así es. Te rogamos, Padre, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento y que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros para poder exponerla conforme es tu voluntad. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nosotros mirábamos ayer de que Job le dijo a sus amigos, consoladores molestos, me son ustedes. Es decir, le estaban haciendo más daño con lo que le estaban diciendo que ayudándolo. Sin embargo, es interesante cómo Job dice que hubiera actuado si hubiera sido ellos. Miren cómo él manifiesta una actitud que es ejemplar. Vamos a mirar cómo Job le dijo a sus amigos que él hubiera hecho ese trabajo que ellos llegaron a hacer allí de consolarlo, entre comillas, porque realmente no lo estaban consolando. Veamos, hermana Karina, cómo él dice que hubiera actuado en el caso de ellos en Job 16, 4 y 5. Claro que sí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Job capítulo 16, versículo 4 y 5. También yo hablaría como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar palabras contra vosotros y sobre vosotros movería mi cabeza. Más yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría el dolor vuestro. Aquí nos dice que, pues aquí nos muestra especialmente en el versículo 5, que Job fue capaz de demostrar y de demostrar que tenía el carácter del Consolador en su corazón, ¿verdad? Que él reflejaba a Cristo en su corazón y en su carácter ante los demás. Que él no, o sea, él era capaz, hubiera sido capaz de consolar a sus amigos en lugar de acusarlos como ellos lo hicieron. Me llama la atención, hermana, estas palabras de Job, cuando dice, si yo, dice, hablara como ustedes, si vuestra alma estuviera, dice, en lugar de la mía, pues yo podría hilvanar palabras contra ustedes y sobre ustedes movería mi cabeza. Es como, es como que si él les dijera, pues yo quizás, si actuara así como ustedes, diría, pobrecito. Y esto me hace pensar como cuando nosotros vamos a visitar a alguien y ya sabemos de que, pues, o tiene sida, o tiene cáncer, o tiene cualquier enfermedad, como nosotros hasta en el rostro tenemos que ser muy, como muy discretos en la manera en cómo, pues, reaccionamos. Así es. Porque si vamos a visitar a ese enfermo y es impactante lo que vemos, pues, nuestra cara, ¿verdad? Nuestra cara ya al pobre enfermo ya le está diciendo, pues, lo que estamos nosotros sintiendo, que es una lástima, que es, este, no sé, como dice Job, Ustedes, dice, pues, si yo fuera como ustedes, dice, y ustedes estuvieran en este caso, pues yo, dice, hasta, pues, movería la cabeza, como que dice, pobrecito, qué desgracia en la que estás. Pues así actuaría, dice, en la manera como ustedes, este, actúan, pues yo hablaría igual que ustedes. Entonces, más sin embargo, les dice, yo les alentaría, mejor, dice, con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría el dolor vuestro. En otras palabras, tenemos que llegar nosotros con palabras de consuelo. Job les está enseñando a ellos. Entonces, ustedes, ustedes no están aquí ayudándome realmente en esta situación, porque ustedes están, pues, buscando ver si yo soy el culpable, viendo, a ver, dónde está la posible falta mía y, pues, pues, con sus palabras y quizás con sus gestos, con su movimiento de la cabeza, pues, pues, lo único que están es como, como quien dice, pobrecito, la desgracia en que está, ¿verdad?, y, pues, a saber qué es lo que has hecho. Pero aún así, Job dice, no, dice, así no es. Si yo, dice, fuera ustedes, yo, dice, los consolaría y los alentaría. Entonces, ahí nosotros vemos, en esa actitud que él manifiesta hacia sus amigos, lo que usted acaba de decir, cómo él reflejó el carácter de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Consolador, ahora lo hace a través del Espíritu Santo. Así es. Quien es nuestro Paracletos. El Espíritu Santo, ese nombre en sí, en el original, es Paracletos, y es, perdón, la palabra Consolador es Paracletos y se refiere a alguien que está al lado de otro. ¿Para qué? Para ayudarlo, para fortalecerlo. Y Job, pues, hizo eso, dice, yo, yo haría ese trabajo, yo haría ese trabajo de Paracletos, estaría a la par de ustedes para consolarlos, para darles palabras de aliento. Entonces, en eso, Job reflejó al Divino Consolador. Y qué bueno sería, ¿verdad?, de que nosotros también aprendamos eso. Y este día, esta mañana, el mensaje sea, mira, cuando tú visites a alguien, pues, lleva palabras de aliento o lleva palabras de consuelo, pero no lleves ni caras que reflejan tu gran dolor o que reflejan esa lástima, ni mucho menos palabras que le hagan sentir a la persona como que él es el culpable. Eso, que la persona misma lo deduzca por su evaluación que haga. Así es. Creo que es una lección muy práctica y que nos enseña también la abnegación de Job, de cómo él, pues, nos enseña el tipo de cristiano que era. Vamos a ver qué nos dice la lección en cuanto a esto que estamos hablando, aquí en la cita del Espíritu Progresista. Dice que ningún cristiano se ha hallado un acusador de sus hermanos. Satanás es el que lleva este título. Los acusa ante Dios día y noche, incitando a los enemigos de nuestra fe a acusaros y hace que aún los de la misma preciosa fe se condenen unos a otros. Mire esto, hermana. Estamos hablando aquí de los mismos hermanos de la iglesia. Exacto. Mire que ningún cristiano se ha hallado un acusador de sus hermanos. Porque lo único que lleva ese título es quién. Satanás. Satanás. Él es el que los acusa ante Dios día y noche, incitando a los enemigos de nuestra fe a acusarnos. Y hace, dice, que aún los de la misma preciosa fe se condenen unos a otros. Así es. Qué triste. No debemos nosotros hacer eso. Y dice que, bueno, ¿qué sigue diciendo? Dice, estos son días de prueba y de gran peligro. El adversario de las almas está en la senda de todos y al mismo tiempo que permanecemos separados del mundo, debemos unirnos juntos en fe y amor. Unidos somos fuertes, divididos somos débiles. ¿Qué le parece esa declaración? Así es. Satanás se aprovecha de nuestra debilidad, de que nos ataquemos unos a otros. Y él sabe nuestras debilidades, él sabe en dónde llegar. Entonces, si él ve y encuentra una iglesia dividida, él hace una revolución en esa iglesia. Entonces, nosotros debemos estar bien cimentados en nuestro Salvador y reflejar su carácter ante todo. Y no condenar a nuestros hermanos, no fijarnos en sus defectos, sino al contrario, ayudarnos unos a otros y exaltar lo bueno que hay en una persona. Y hacerle sentir que Cristo lo ama y que Cristo puede transformar nuestras vidas. Así es. La próxima vez, hermano o hermana, que tú te enteres de que un hermano o hermana ha caído en desgracia y tú sabes de que ese hermano, pues, ha andado mal en los caminos de Dios, se ha apartado de la iglesia. Mira, nunca, nunca abras tu boca para decir, eso le pasa por estar fuera de las cosas de Dios. Eso le pasa por haber salido de la iglesia. No hagas como los amigos de Job, ni mucho menos vayas a decírselo. Simplemente ve y dile, hermanito, hermanita, estoy aquí con usted, ¿en qué puedo ayudarlo? Y he venido para orar. De lo contrario, hermano, caemos tristemente en el trabajo que hicieron los amigos de Job. Así es. De acusarlo, porque eso es lo que hicieron, acusarlo de que él era el causante de su desgracia. Pues aquí la lección dice que no hagamos ese trabajo, que nos mantengamos, dice, unidos, porque así somos fuertes. Divididos, somos débiles. Se nos exhorta, dice, a amarnos como hermanos, siendo amables, corteses, tolerantes, en cuanto a honor, prefiriéndonos unos a otros. Job, Job les dijo claramente, yo a ustedes, dice, yo les consolaría, yo les daría palabras de aliento, no los acusaría. Entonces Job nos enseña la clase de cristiano que debemos ser. Un cristiano semejante a Cristo, que no acusa, que ayuda. Mira aquella mujer que la llevaron allá, sorprendida en adulterio. Señor, ¿qué le dijo Cristo? ¿Dónde están, mujer? Le dijo, los que te condenaban. No están, señor, no hay ninguno. Pues ni yo le dijo, te condeno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cuánto a nosotros nos hace falta esa actitud de Cristo? Porque la actitud que más manifestamos es la farisaica. La de acusar, la de decir, no es que le ha pasado por esto. Igual que los amigos de Job. La lección nos está enseñando cómo, más bien, deberíamos de ser como Job, que le dice, yo les daría palabras de aliento y los consolaría. Y no me pondría en la posición que ustedes se ponen. Bueno, semejanza del salmista, ¿cómo seremos consolados? Cuando ningún ser humano comprende y se compadece de nuestro dolor o aflicción. Claro que sí, vamos a ver en Salmo 27. Salmo 27.10 y dice así. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. ¿Qué le parece este texto, hermana? Pues nuestra madre y nuestro padre podrán olvidarse de nosotros, pero Jehová nunca se apartará de nosotros, nunca nos dejará. Él nos recogerá con sus manos y nos sanará nuestras heridas, ¿verdad? Claro, hermanos, miren, no sé si en esta hora estará escuchándonos alguien que siente que todo mundo le echa la culpa, que todo mundo le acusa, que todo el mundo lo hace responsable de lo que le está pasando. Es posible que usted en este momento ya nadie se compadece de usted, ni hermanos de la iglesia, ni amigos, todos le han dado la espalda. Mira, mire qué aliento el que recibimos acá, que dice que tu padre y tu madre te pueden abandonar, pero con todo, Dios nunca te abandonará. Métete eso en la mente, hermano. Amén. Métete eso en tu mente. Si ves que amigos, hermanos de iglesia, ya no te consuelan, ya no te visitan, ya te olvidaron, ya creen que, pues, no, tú te mereces de lo que estás pasando, porque al fin y al cabo, pues, tú te apartaste de los caminos del Señor. Mira, debes de saber una cosa de que el Señor no te ha abandonado y el Señor está todavía pendiente de ti. Nada más Él quiere que le des una oportunidad para que Él venga a tu vida y te cambie y haga que tus pies nuevamente sean derechos para caminar. Amén. Bueno, después de ese hermoso salmo, ¿qué le parece si vemos el 73, versículo 25 y 26? Claro que sí. 73, 26, 25 y 26 dice, Amén. Amén. Y el contexto de este salmo es bien interesante porque se trata de que la persona que escribe el salmo, pues, él iba para el templo. Pero cuando él iba para el templo, él miró de que, pues, como que los insensatos, los impíos, como que todo, todo les va bien, aparentemente, como que tienen más prosperidad y no, pues, que no, aparentemente ni se enferman, no la pasan mal. Y entonces él iba para el templo pensando, ¿por qué? ¿Por qué yo como cristiano? ¿Por qué yo aquí? ¿Por qué yo allá? Pero dice que cuando entró al templo, dice, allí, allí él comprendió, comprendió, dice, que los impíos al final, pues, ellos les espera, dice, la perdición. En cambio, dice, yo, dice él, llego a la conclusión que te tengo a ti en los cielos y fuera de ti no deseo nada. Es decir, los impíos pueden tener muy buen trabajo, pueden tener mucho dinero, pueden tener muchas comodidades, pueden tener como que aparentemente no les falta nada. Pero no tienen lo más precioso que tú tienes, como es a Cristo en tu vida. Mira, el que tiene a Cristo, claramente, dice aquí el salmista, si lo tengo a él, no necesito nada de nadie. ¿A quién tengo yo en los cielos, dice, sino a ti? Fuera de ti, dice, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Con estas palabras, hermanos, ustedes tienen que consolarse, confortarse, porque no están solos, no están solos en toda prueba. Siempre tengan esto, que Dios, Dios les ama y que Dios no les ha abandonado. ¿Qué le parece si leemos las notas que están aquí para reforzar estas palabras? Claro que sí, dice, a todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. Días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces, es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. ¿Qué cosas estas las que están escritas aquí, hermana? ¿Cuándo dice que es que nos viene la duda? ¿Cuándo es que perdemos la confianza en Dios? ¿Cuándo es que nos volvemos hasta incrédulos? Cuando dice, vienen los momentos, vienen los momentos difíciles, donde viene el desaliento, donde hay desilusión, donde hay tristeza. Allí es cuando el enemigo viene y nos acosa, metiéndonos todo eso. Cuando hay dificultades, hay momentos en que uno allí, si uno no hace el esfuerzo de enfocar su atención en el Señor, sino que la enfoca solo en uno y en uno, terminará tristemente pues siendo esclavo de las dudas y hasta puede volverse incrédulos. Claro que sí, porque cuando vamos a Cristo, pues Él no nos promete que no vayamos a pasar pruebas, que no vayamos a pasar sufrimientos, más en cambio sí nos promete que Él nunca nos dejará en medio de la prueba y que Él nos va a fortalecer. Entonces, no hay por qué desanimarnos si estamos en medio de una prueba o si las fuerzas nos llegan a faltar, porque nuestro Salvador está vivo, nuestro Salvador está intercediendo por nosotros y aunque estemos en valle de sombra, Él siempre estará con nosotros. Así es. Y luego dice, si en tales momentos pudiéramos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Así que hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es, en esos momentos así, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, poner nuestra confianza en el Señor y saber de que en medio de todo esto, el Señor está allí para ayudarnos. Miraríamos, dice, ángeles que estarían prestos para ministrarnos, para asentar nuestros pies en un fundamento más firme. Dice, mientras repasemos, no los capítulos oscuros de nuestra experiencia, sino las manifestaciones de la gran misericordia y del inagotable amor de Dios, alabaremos muchos más de lo que nos quejamos. Muchas veces perdemos mucho el tiempo en estarnos quejando y debemos de alabar y glorificar a nuestro Dios. Así como lo hizo Job, él nunca renegó de Dios. Él siempre esperó en él y sabía que no comprendía lo que estaba pasando, pero él sabía que iba a llegar la respuesta tarde o temprano. Aunque el tiempo de Dios nunca llega tarde, él siempre llega a tiempo, ¿verdad? Así es. Y nunca debemos de desesperar y pues solamente esperar en nuestro Salvador. Amén. Bueno, interesantes estas palabras que hay que repasar, no los capítulos oscuros de nuestra experiencia, sino las manifestaciones de la gran misericordia y del inagotable amor de Dios. Así es. Cuando hagamos eso, más bien vamos a cantarle en vez de estarnos quejando. Así es. Dice que hablaremos de la fidelidad amante del Dios, que como compasivo y tierno pastor de su rebaño, declaró que nadie arrancará de sus manos a sus ovejas. He aquí, dice el Señor, que en mis manos tengo mis ovejas y nadie las va a arrebatar. Amén. De mi mano. Así que, hermanos, nosotros tenemos a un pastor divino que nos consuela y que no nos va a arrebatar nadie de su mano. Por lo tanto, tengamos confianza y esperanza en él. Lea la parte final. El lenguaje del corazón no será una egoísta murmuración y queja. Como raudales cristalinos, las alabanzas brotarán de los que creen verdaderamente en Dios. Esa es nuestra bendita esperanza que, como dice el lenguaje del corazón, no será un egoísmo, una egoísta murmuración, ¿verdad? Sino que será de alabanza a nuestro Salvador. Amén. Así, mis hermanos, entonces terminamos la lección de hoy con esta bonita nota de esperanza y también aprendiendo de cómo deberíamos de ser como Job, que consolaría y daría palabras de aliento a aquellos que sufren. Amén. Vamos a orar para que Dios nos ayude a poner en práctica estas cosas. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, porque en tu misericordia y en tu amor, una vez más, nos das otra grande lección en cuanto a cómo deberíamos reflejar tu carácter para con las personas que sufren, que nunca debemos acusarles, nunca debemos recriminarles por lo que pudieron haber hecho, sino simplemente llevarles palabras de aliento, de amor, darles consuelo, como tú lo harías. Por favor, ayúdanos a reflejarte a ti en esa forma de tratar a otros. Pero también, Señor, te rogamos que nos ayudes para que cuando nos llegue una prueba, como la de Job, o tal vez no como esa, pero una prueba difícil que nosotros no podamos soportar, o Padre, que allí nos acordemos de todo esto que hemos estudiado, que debemos mirar en ti nuestra esperanza, que debemos mirar hacia el cielo, donde estás tú, que debemos entender que todos nos pudieron haber dejado, pero tú jamás lo has hecho. Padre, ayúdanos a poder discernir y en toda prueba o dificultad comprender cuál podrá ser el propósito y esperar en ti a que ese propósito se cumpla. Danos, Señor, este espíritu de Job. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús Demostrará su amor y lealtad En el llano estudio de nuestra lección Y la palabra viva de Jesús Sí, diariamente estudiaré mi lección Con fidelidad, oración y fe Asistiré cada sábado con emoción Amén. Adiós.